y estamos en línea, estamos online, señoras, señores, en este martes, martes veintinueve, el último martes de este dos mil veinte, pues ya con toda la actitud, en los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que está siempre con nosotros, gracias a toda la gente que vio ayer el especial, les gustó mucho, vamos a platicar de ello un poquito más adelante, pero déjenme presentarme, yo soy Volmaro Ponce, mi compañero, que viene vestido de Zeta, el señor Leo del Arte. Mi querido Marito, ¿cómo estás? No, de Zeta no, para nada, al contrario, vengo como de, 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 pues de berenjena, ¿no? Es un poco más oscura. Bueno, lo que pasa es que sabes que el color, si sabes cuál es el color Zeta, ¿no? No, el color Zeta no sé cuál sea. Bueno, te voy a platicar rápido, y de toda la gente que me está viendo. A los Zetas, a los Zetas hablo pues de, de, de aquella organización de, de drogas. Chiapas. Les dicen los Zetas. Ah, no. No, 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 son de allá de, de, de Ciena López, ¿no? Sí, los Zetas, la organización, sí, 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 ya, ya. Les decían así, y bueno, ya sabes, el Zeta uno, Zeta dos, Zeta tres, porque el color Zeta es el color de los militares, que son especialistas, eh, eh, tienen un entrenamiento muy cañón, eh, son entrenados hasta por, por los grandes eh, expertos, pues, de, de Israel, y a esa élite le llamaban los Zeta, el Zeta uno, el Zeta dos, por el, por el tipo de, de traje como el que tú traes. De, 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 sí, pero ¿cómo se llama este? Camuflaje. Camuflajeado. Ajá. Y de ahí viene el color Zeta, azul Zeta. Nada más el negro. No. ¿Es como negro o sí es azul? Es negro con gris. Ah, ok. Negro con gris. Y de ahí vienen, ahí vienen los Zetas. Zeta uno, Zeta dos, Zeta tres. Ah, ok. Y este, y cuates muy entrenados, que, que llegan a estar tan entrenados y tan capacitados, que a su vez, ellos luego pueden entrenar a más gente. Ah. En esas prácticas especiales, ya sabes, de ataque y de supervivencia, y de, de unos entrenamientos muy cañones, eh, de muy alto nivel. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con nuestro programa, señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Muy bien, la verdad es que estoy muy contento, muy feliz ayer, gracias a las personas que se reportaron por el especial, que sí, se, la verdad es que, se, se dejaron llevar por la broma, fue veintiocho, muy padre, ¿no? Hubo gente que sí cayó, ¿verdad? Hubo gente que sí cayó, agradezco a la gente que me escribió, de verdad, ¿pensaron? No, la verdad es que no, todavía no, si ahorita se están recortando de todos lados, hasta no hay dónde. Pero, lo que sí es que necesitamos, mi querido marito, reactivarnos lo más pronto posible. Ahora, te voy a decir algo, este, sí, aparte de todo, pues ya bien descansado, porque dentro de todo, creo que el tema del veinticuatro, veinticinco, veintiséis, siete, veintiocho, estuvo, estuvo muy relajado, qué bueno que cayó en jueves, qué bueno, la verdad, o sea, era sábado, domingo, y otra vez sábado, y otra vez domingo, te decías, ah, qué padre, qué hermosa es la vida, ¿no? Es correcto. Estaba muy bonito. Así estábamos, así contentos hoy. Pero bueno, hoy nos toca otra vez, nos va a tocar otra vez, así esta semana, señor del arte, el fin de año, así que también disfrútenlo, porque pues vamos a llegar bien rápido al jueves, el jueves el festejo, el viernes no se trabaja, el sábado tampoco, el domingo tampoco, entonces, pues nos vamos a ir así hasta el otro lunes, mi querido Lito. Así es, y ya vamos a entrar al, pues ahora sí, al año nuevo veinte, veintiuno, que esperemos que traiga mucho mejores bríos que el que pasó, el que acabó. Oye, todavía hoy dio lata el año veinte, veinte, en Croacia, creo que fue donde hubo un terremoto, si no me equivoco. Sí. Y qué lamentable, y sigue dando el apagón que apenas se dio el día de ayer, no sé si a ti se te fue la luz. No, no me tocó, pero sí le tocó a mucha gente, y tocó un colonia cerca de aquí, bueno, y no solamente en la Ciudad de México, Lito, estaba viendo que fueron muchos estados, y que hoy, yo no entiendo eso, ¿eh? El martes, o mañana, o sea, hoy. O sea, hoy. Pero se le van a decir, mañana vamos a avisar por qué. ¿Cómo? Sí. O sea, ¿por qué nos dices mañana? O sea, no sabes por qué fue, o qué onda, ¿no? Mañana. Los memes eran, los memes eran así de, pues pasó, ya, o sea, o sea, la explicación de ese fe, pues fue lo que pasó, disculpe. Este, ya sabes, los memes, que 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 fue en honor a a nuestro pequeño gigante de la canción, Armando Manzanero, que decían, pues es que voy a apagar la luz para pensar en ti, entonces se la apagó, ¿no? Pero este, pero bueno, así estuvo las cosas, me quedó Lito, todavía no se acaba el veinte veinte, pero ya no llames, ya no llames cosas raras. No, ya no. No vaya a ser la demás. Yo que llamo, yo no llamo nada, yo llamo a la felicidad, a la mejor, a la vida, a la prosperidad, pero pues bueno, ya, puras cosas malas, ayer también, descanse para nuestro querido Armando Manzanero, y hoy también la primera actriz, mi querido marito, que también este falleció, lamentablemente, ya de de mucha trayectoria aquí en México, y pues este, si estuvo, estuvo complicado, ¿no? Te voy a decir que fue, 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 es que aquí lo tenía, y mira que se me fue, se me fue, aquí está, Josefina Echanove, que fue la primera actriz aquí en México. Echanove. Echanove, perdón, Josefina Echanove, y pues, descanse en paz, hoy murió, hoy en la, la tarde, bueno, nos mandaron el, el comunicado, y pues, ni modo, así, todavía no se sabe de qué, hay rumores de que fue por COVID-19, pero no, no queremos decir nada, pero bueno, en paz, descanse, y un sentido, pues, déjame a toda la familia Echanove. Y bueno, pasando a otro tema, mi querido marito. Pasando a otro tema, rápidamente, déjame decirte que en unos minutos más, mi querido lito, va a estar un invitado con nosotros, hoy tenemos invitado, va a estar Alejandro, Alejandro Reynosa, él está en V de Match, V de Match México, no se vayan, va a estar, va a estar interesante esta conversación, es, pues, tiene que ver mucho con la donación de médula ósea, con esto de las células madres, y entonces va a estar bastante interesante, en unos, en unos minutitos más, mi querido señor, lo del arte, mientras tanto, el tema, el tema de hoy, que está interesante, esto del narcisismo, mi querido Lito, tú te consideras un tanto cuanto narcisista? Ya me robaste la pregunta, te la iba a hacer antes de que tú me preguntaras, pero contestándote, yo soy rápido, no, no, pues, es que me dijiste, espérame, espérame, y bueno, fíjate, contestándote, yo creo que todos tenemos un poco de narcisismo, ¿no? ¿A poco? Si no, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si no nos amáramos a nosotros mismos? Imagínate, todo mundo, pues, abusaría de nosotros, nos visitaría, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hasta cierto punto, alguien tiene un poquito de narcisismo, porque bueno, se ama, se quiere y demás, no sé tú. No sé tú. Pues sí, podría ser, podría ser, digo, en ese sentido, sí, pudiese ser, en el estricto sentido de lo que quiere decir la palabra, es el extremo, evidentemente, el narcisismo es completamente el extremo, no es cuando tú te sientes tan grande, un semidiós que te enamoras de ti mismo, y de hecho, ese es el mito, ¿eh? El mito de un semidiós griego que se enamoró de sí mismo y se ahogó en un río que le dio el nombre precisamente al trastorno narcisista de la personalidad. Pero tú, ¿qué es esto? Pues mira, el narcisismo, como bien lo mencionaste, ya es un mito que finalmente ahí ya lo mencionaste. La atención que recibía todo el mundo, de todo el mundo, lo hizo ser profundamente arrogante a esta persona que mencionabas. En ese entonces, pues, la ninfa Eco se enamoró de él. Ella había sido castigada con la maldición de repetir todo lo que la gente decía. Imagínate qué feo repetir todo lo que la gente dice, ¿no? Es algo, es una maldición que ella tenía, por lo que Narciso le rechazó una y otra vez después de un tiempo. Eco se marchitó. Solo su voz permaneció intacta, así es como lo menciona el mito. La obsesión con su reflejo lo condujo a la locura de este personaje, ¿no? De lo que estamos hablando en este momento, de Narciso, y pues obviamente esto dejó de comer, dejó de dormir, y de relacionarse con los demás. Llegó un punto que en el que en el que Eco, este, quien todavía lo seguía cerca, solo repetía sus lamentos. Esto, pues, con todo esto, mi querido marito, pues, hablando de la leyenda, pero el narcisismo en realidad es cuando una persona se ama, y se ama bastante, al punto de ser muy arrogante, como lo dice la leyenda. El padecimiento psicológico, porque este ya es un padecimiento psicológico. Se tiene registro de que, pues, este trastorno de la personalidad tiene más incidencia en los hombres que en las mujeres. Se manifiesta, por lo general, durante los años de adolescencia, pero también puede aparecer en la adultez temprana. Yo no sé, pero incluso hoy, mi querido marito, tras años de investigación clínica, como lo mencionan, se desconoce el origen del trastorno narcisista de la personalidad. Se sabe que tanto el factor genético como el ambiental influyen bastante directamente en que se manifiesten en las personas. Sin embargo, no existe todavía evidencia suficiente para determinar de dónde viene este trastorno. Fíjate que hay algunos puntos que quisiera mencionar, en general, pueden ser algunos de los síntomas para que la gente también esté. ¿Me ayudas uno y uno? Uno y uno, ¿nos vamos? Carlos, este, si quieres tú échale, mi hermano, lo que pasa es que... Va, yo me los he hecho, yo me los he hecho. Estoy compartido. Mira, mira, fíjate, el primero, el primero, el primeritito de los puntos para identificar, prepotencia exagerada, con un sentido de ser privilegiado por sobre los demás. Sí conozco dos que tres hombres así, ¿eh? Y mujeres también. Otro de los puntos, necesitar una admiración excesiva y constante, esperando que los demás reconozcan una superioridad injustificada. Punto número tres, exageración de los logros y los talentos propios que no corresponden con la realidad. Otro punto, tomar el control absoluto de las conversaciones, despreciando a quienes perciben como inferiores. O sea, por ejemplo, tú a mí no me importas, tú a mí lo que digas me vale un comino. También, la falta de empatía de las conservaciones, desperdiciando y también despreciando a quienes se perciben como inferiores. También hay otro punto y que es importante decirlo, sentimientos fuertes de envidia hacia los méritos ajenos, con un comportamiento arrogante, prepotente, pretencioso y soberbio. Esos son algunos de los puntos que ustedes pueden identificar cuando un una persona es narcisista. Los hemos visto que aparte de todo, mira, qué raro, ¿no? Que aparte de que se amen mucho y que se creen superiores que los demás, tengan envidia de los éxitos y de los logros de los demás. Eso es algo muy raro, es algo muy contraproducente. Pero bueno, hay muchos tratamientos para esto. Es la pregunta que se pueden generar algunos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, algunas de las complicaciones que pueden presentarse para este tipo de pacientes tienen que ver con relaciones afectivas, como relaciones de pareja, también problemas en el ámbito laboral y conflictos constante en el núcleo familiar por el tema de no estar de acuerdo con nadie y ellos tener toda la razón. Sin embargo, hay puede, hay casos en los que también se puede extender a daños físicos. El consumo de drogas puede conducir a repercusiones severas del organismo y deben ser tratados obviamente por médicos y especialistas. Aquí lo que se tiene que decir, como los demás padecimientos que hemos mencionado en algunos otros lados, en algunos otros programas, en el tema de padecimientos de trastornos mentales, este trastorno narcisista solo puede ser diagnosticado por un especialista. Sin embargo, hay una clínica, hay varias clínicas en internet que ustedes pueden indagar, meterse y demás, que sugiere que si alguna de estas conductas que acabo de mencionar le impide el desarrollo funcional de la persona, sería recomendable acercarse a un profesional que pueda orientarlo. No hay como una, no hay como un tratamiento fuera de lo especializado, ¿no? O sea, finalmente tienes que ir con un especialista para que traten este trastorno. Muchos, debe ser muy difícil llevar a una persona narcisista a un este, a un especialista, ¿no? Porque te va a decir, no, yo a qué voy a ir, yo estoy bien y estoy por encima de los demás, debe ser muy complicado tratar y lidiar con ese tipo de personas. No sé si tú en algún momento has lidiado con alguno, con algún narcisista o narcisista. Bueno, hombre o mujer. Yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí, nada más que pues no. Mira, hace ratito decías uno de los perfiles que es el ser prepotentes, ¿no? Arrogantes, despotas. El ser prepotente, me quedo listo, o inclusive arrogante, yo lo tomaría a lo mejor, digo, no soy psicólogo, no lo sé, a lo mejor si alguien está ahorita viendo, no te sepa del tema bien, pero yo creo que son otros conflictos, ¿no? No es tanto ser, tener narcisismo, yo creo, no sé. Pues no, no, no sabría, no sabría decirlo con exactitud, pero yo creo que hay gente que a veces cree saber todo, de todo, y es, es, es de ese tipo de personas. Ah, bueno, sí, de eso sí conozco, ¿eh? De eso sí conozco un montón, que saben todo, como tú bien dices, de todo. Sí, ajá. Pero de todo. Y nunca las ganas. Sí, no, no, y no solamente eso, ¿eh? Si tú estás hablando, oye, fíjate, Leo, que pues no sé, el nuevo negocio de el bicarbonato sódico interpuesto, y sale el cuatro, ah, yo sé qué es eso, mi abuelito se dedicaba a eso. Oye, Leo, fíjate que, este, pues no sé, mi amigo Pedro López, el que conocimos allá en Milpalta. Ah, yo conozco a los, todo el mundo conoce, y todo el mundo sabe, y digo, de eso sí conozco, ¿eh? De eso sí conozco mucho. Nada bueno, bastante, bastante, la verdad es que ha habido bastantes, digo, creo que en algún momento me ha tocado lidiar con ese tipo de personas, pero no lidiar, ya llega un momento en que los conoces, y dices, bueno, ya, güey, o sea, está bien, qué bueno que sepas todo, ¿no? Yo creo que es falta de seguridad, ¿no? Y también de una necesidad brutal de aceptación, ¿no? También, es que mira, creo que dentro de ese narcisismo, o es amor propio, también hay muchas inseguridades, o miedos. Claro. A que alguien te humille, a que alguien te haga daño, o sea, como que ese tipo de cosas. Por eso aquí lo contradictorio, ¿no? Que finalmente se aman mucho, se creen superiores a los demás, pero envidian, envidian precisamente a las personas que van creciendo, envidian a las personas que tienen algún logro, ¿no? Y eso, pues, habla de un desorden psicológico, algo que no está siendo padre. La empatía, sobre todo, no es una de las virtudes de lo que ellos puedan presumir. Es todo lo contrario, pero sí debe ser, debe ser complicado. Digo, no sé, a veces les da miedo decir, no sé de este tema, ¿por qué no decirlo? O sea, ¿por qué no? Pues sí, yo creo que es mejor, ¿no? Yo cuando no sé de algo, sí digo, ¿sabes qué? No, no sé, no sé. Pues sí. Sorry. Mejor. Exactamente. ¿Qué tal si hay un especialista ahí y tú quedas todo expuesto? Sí. Oh, claro, por supuesto. Puedo dar mi punto de vista, ¿no? O sea, es que yo creo esto, o yo leí esto, o he escuchado esto, o si domino algún tema, pues sí te digo, ¿sabes qué? Yo tengo la certeza de esto, ¿no? Pero de todos modos, ¿estás de acuerdo que la verdad es este subjetiva, es, no hay verdad absoluta, ¿no? Entonces, también es muy difícil, ¿no? Cuando estás platicando con alguien así, que te dice, no es cierto, no es cierto, ¿no? No, bueno, entonces, no, está bueno, ¿no? Oye, Lito, antes de que entre nuestro invitado Alejandro, que ya me dice, Tomás, que ya está, déjame decirte, tenemos, este, a ver si alcanzo a leer todos los mensajes, porque me pasa como tú, pero. Es que luego no se regresan. Luego no se regresan, pero Roger Rodríguez, hola Angie, buenas tardes a todos, aquí es, aquí listo para el dos mil veintiuno, Angie dice, hola, yo desde Querétaro estaré pasando el año nuevo. Yasmín Fajardo, hola Maro, hola Yasmín, Angélica, hola Angie, hola Maro, ¿cómo estás Angie? Diana Molina, saludos a Angie, buenas y esas que se empiezan a saludar, y Roger me saluda, hola, compadre, hola, compadre, ¿cómo estás? Mi compadrito, y este, y bueno, Diana, Diana Laura, saludos, mi amigo bello. Giovanni Quijano nos está viendo, Aurora Pears dice, es difícil ser narcisista. Angie dice que sí conoce a varios narcisistas, más bien ser el, sí que dice que más bien hay gente que es, quiere ser el protagonista siempre, ¿no? O sea, que si no. Te ha tocado igual así, y hay en todos lados, ¿eh? Te lo encuentras en el trabajo, te los encuentras en la familia, te los encuentras en todos lados, en donde inclusive tú lo acabas de presentar a la mejor ahí con, con tus cuates o algo, y luego luego quiere sobresalir, ¿no? Luego luego quiere, este, ¿no? Oye, este, fíjate que está muy bueno el pollo. Ay, mi tío vende pollo, cuando quieras pollo, ¿eh? Yo tengo pollo, ¿no? Sí, 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 siempre, o sea, nunca falta el que sabe todo, te lo juro, nunca, 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 nunca falta esa personita, pero bueno, ya las conoces y ya para qué discutir, ¿no? Dicen, ah, sí, está bien, ¿no? Y ahora más hasta le dan el avión, que es más feo, porque finalmente vive, vive en la mentira. Claro, claro. Oye, Diana, Diana dice, es lo mejor quedarse callado y mejor escuchar y aprender de los demás. Yasmín dice, y hola, Leo, los saludé los dos, pero ya no alcanzaron a leer. Hola, hola, Miguel, ya, hola a todos. Hola a todos, mi querido. Pues bueno, este tema la verdad es que está está bueno, está interesante, pero fíjate que deberíamos luego de de abarcarlo, pero con alguien que 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 tenga, pues, el conocimiento profundo, un psicólogo, una psicóloga, que tenemos. Ah, yo pensé que con un narcisista. Un narcisista, ah, hay que invitar a un narcisista, nada más no le decimos, no le decimos, oye, te vamos a analizar, yo yo tengo varios, hacemos un zoom, hacemos un zoom de varios y empezamos ahí, oigan, como si fuera un juego, ¿no? A ver, quién sabe del tema de, no sé. No sé, la historia de Hitler, ¿no? La historia de Hitler, ándale, yo, 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 y hay que empiece, ¿no? Sí, hay que invitar a varios, va a estar bueno. Va a estar bueno. Ay. Pero bueno, no se vayan, señoras, señores, Alejandro Reynosa ya está aquí, mi querido Tomás, ya déjalo, ya déjalo entrar, por favor, porque este tema está todavía mejor, señor Dolarte, esto de la donación es un tema que tenemos que abarcar todos, y vale mucho la pena que la gente lo sepa, lo conozca. Así que, mi querido Alejandro, ¿cómo estás, Alex? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Maro, Leo, buenas tardes. Hola, Alex, buenas tardes, buenas tardes, bienvenido. Bienvenido, bienvenido a los sobrevivientes de una radio, mi querido Alex, y este tema que es bastante interesante, eh, tú representas una empresa aquí en México que se llama Bidematch, ¿qué es esta empresa? Bueno, no es una empresa, perdón, es una organización. Sí, exacto, les cuento, eh, rapidísimo, Bidematch está constituido en México como una asociación civil, y básicamente somos un registro de personas que estén interesadas en, eh, donar médula ósea o células madre en caso de resultar compatibles con un paciente que lo necesite. Ok. Eh, las células madres, ¿qué son las células madres, mi querido Alex? Mientras tú nos dices, déjame poner aquí la la imagen para que la gente que nos está viendo, nos vayamos viendo aquí. Claro. Pues les cuento, eh, básicamente con células madre o con médula ósea, se pueden tratar más de setenta enfermedades en la sangre. Dentro de ellas, la más común, lamentablemente, en nuestro país, es la leucemia, que como saben, es cáncer en la sangre, y que ataca principalmente a la, la, la niñez, eh, de nuestro país. Entonces, las células madre son, eh, pues como su nombre lo indica, son las células que se pueden convertir en cualquiera de los componentes de la sangre, son células madre hematopoyéticas, eh, que es justamente más o menos de lo que va, las, de lo que van las enfermedades. Una enfermedad en la sangre significa que alguno de los componentes de la sangre está fallando, y estas células madres se pueden convertir en ellos. Ok. Bueno, y está, está muy, muy interesante todo esto que ustedes hacen, esta gran labor, porque finalmente, me imagino que debe ser muy difícil poder, eh, tener acceso a una donación, ¿no? Y creo que más que nada en el tema de compatibilidad con el paciente, debe ser todavía mucho más complejo, mucho más complicado. ¿Qué serie de, de, de pasos son los que ustedes hacen o, o, o tienen para que haya ese match precisamente con el donante y con el paciente? Claro, básicamente lo que, lo que dices, Leo, es, es eso, eh, y de eso va nuestra, nuestra misión. Es bien complicado encontrar, eh, un donador compatible con el paciente. Eh, cuando un paciente llega a esta etapa, cuando necesita ya un trasplante de médula ósea o de células madre, es porque ya pasó por quimioterapia, por radioterapia, este, por otras terapias que ya no están funcionando y en muchos de los casos esta quizás sea su última esperanza. Solamente el treinta por ciento de los pacientes encuentran a su donador en papás o hermanos. Be The Match lo que hace es proveer a ese, a ese paciente de una base de datos de, que tiene al día de hoy poco más de veintidós millones de personas alrededor del mundo. El tema este, es que esto es por genética. Entonces, como tú decías, si de por sí, imagínate, solamente el treinta por ciento es genéticamente compatible con su familia, pues serlo con algún extraño, con una persona que no tiene ninguna relación con nosotros, es mucho más complicado. Solo uno de cada cuatrocientos treinta personas termina donando o resulta compatible. Lo que nosotros hacemos, perdón, y ya yendo a responder tu pregunta, es justamente eso, es que si un donador resulta compatible con un paciente, nosotros nos encargamos de hacer toda la parte operativa en la que llevamos al donador a que haga la donación y apoyamos con el transporte del el producto hasta donde está el paciente. Ok, eso, mi querido Marito, la verdad es que es una labor impresionante lo que ellos hacen, porque hablando de muchísimas personas, además no solamente están en México, tengo entendido, ¿verdad, mi querido Alex? No, nosotros somos el registro mundial más grande de posibles donadores de médula ósea o células madre, entonces atendemos, digamos, que a pacientes que estén alrededor del mundo. La verdad, mi querido Alex, amigos que nos están viendo, es que México, pues tenemos la cultura de la donación, pues es muy pobre, es muy pobre, no donamos sangre, no donamos, luego nos cuesta mucho trabajo, inclusive donar a la familia, ¿no? Salvo cuando ya estamos viendo, oye, que el que el abuelito, el tío está muy grave y por favor vengan a donar porque si no no lo dejan salir y es un requisito y pues bueno, ahí va uno donar y aún así cuesta trabajo. El donar órganos es muy difícil, donar esto de la médula, de las células madres, me imagino que es más complicado la labor que hacen ustedes, Alex, la verdad es que es titánica, es extraordinaria. Iba a preguntarte, ¿esto va directamente, se extrae qué, de la médula ósea? Sí, les cuento rapidísimo. La verdad es que esta donación, digamos que puede salvarle la vida a alguien y además tiene la cualidad de que es en vida. La médula ósea, como seguramente todos sabemos, es lo que conocemos en una carne asada como el tuétano de los huesos. Es una membrana que vive dentro de nuestros huesos largos y pueden, en este tipo de donaciones, se puede donar eso, la médula ósea, que es a través de una punción en las caderas, en el hueso de la cadera, nos extraen directamente médula ósea y listo. O en la mayoría de los casos, en el 78% de los casos, perdón, es por lo que se donan, son células madre. Y ahí seguramente más de más de alguna vez o más de alguno hemos escuchado que se donan plaquetas. Es el mismo procedimiento, solamente que en lugar de plaquetas nos toman células madre. Sacan sangre de un brazo, toman células madre, nos regresan la sangre al cuerpo. Es muy sencillo. Ambos procedimientos son ambulatorios, no requieren hospitalización. Entramos y salimos el mismo día. Podemos salvarle la vida a alguien y además, si todo resulta bien, y dependiendo de la legislación de los países, por ejemplo, en México, después de un año y medio de hecha la donación y de que el paciente haya, digamos, exitosamente salido del tratamiento, si ambos, el donador y el paciente quieren, se pueden conocer y eso también BideMatch lo hace posible. Wow, eso está padrísimo. Eso está padrísimo. A ver, entonces. Nada más para que me quede claro, creo que. Ah, es lo que iba. Creo que el otro va a hacer una pregunta. Son dos aspectos. Uno es la médula ósea, o sea, las células madres. Eso se extrae exclusivamente de la médula, ¿verdad? Sí. Depende, digamos que las células madre viven dentro de la médula ósea. Ahora, ¿de qué depende que donemos médula o células madre del médico de cada paciente? Depende de la necesidad del paciente. Entonces, el médico dice, oye, resultaste compatible con mi paciente. Mi paciente necesita médula ósea. Ok, la médula ósea se extrae del hueso de la cadera, extraen la cantidad que necesita el paciente y listo. O si es, si el médico dice, ¿sabes qué? Mi paciente necesita células madre. Las células madres se pueden extraer de la sangre. Ah, ok. Entonces, nos la extraen de un brazo, este, y listo. Células madre, entonces podemos, con un brazo, simplemente el brazo y tal. Porque imagino que mucha gente, y a ver, por favor, aclárenos, Alex, ha de pensar, y me imagino yo también, que es doloroso, ¿no? Cuando, cuando ya te meten una, una, una aguja, una punción en la médula ósea. Sí, y sí, y hay también una confusión grande entre médula ósea y médula espinal. Recordemos que la médula espinal es la que recorre nuestra columna vertebral y que tiene que ver con los nervios del cuerpo. La médula ósea, sin embargo, como les decía, es lo que conocemos como el tuétano de los huesos. Para que nos extraigan médula ósea, ahí sí nos cedan completamente, entonces estamos dormidos y no se siente nada. Después, cuando despertamos, quienes han pasado por el procedimiento dicen que duele como si hubieras hecho mucho ejercicio o como si te hubieras golpeado con la esquina de un mueble. Sin embargo, es un dolor que con analgésicos es muy manejable. En menos de una semana, nosotros ya estamos al cien. Y en el caso de la donación de células madre, que es por el brazo, que es como donar plaquetas, pues en realidad podemos, pues se siente el dolor del piquete de la, de la aguja, pero de ahí terminamos de donar y podemos tal vez sentirnos un poco mareados, cansados o débiles un par de horas y se acabó. Así de sencillo es. Bueno, es que tenemos preguntas. Aquí nos está preguntando. Sí, lo que pasa es que a eso iba. O sea, finalmente, bueno, ya la duda era la misma de mi querido Amaro, lo que yo iba a preguntar hace un momento, pero mi querido Alex, aquí nos están preguntando, por ejemplo, este Aurora Pérez dice, yo quiero donar, ¿cómo poder hacerlo? Yasmín Fajardo dice, bueno, fue un comentario que ya también hizo mi querido Amarito, de que pues aquí en México no hay mucha, mucha información o cultura de la donación, y eso es cierto. También, Yasmín dice, ¿cómo saber si soy candidata para donar células madre? Angélica Castillo dice, ¿hay alguna restricción para donar células madre? O sea, me imagino que hay un proceso, ¿no, mi querido Alex? ¿Cuál es el proceso de cada uno? O sea, de células madre y de médula ósea. Mira, la, aquí digamos que en realidad como nosotros, esto, resultar compatibles es bien complicado. Entonces, en realidad, una cosa es registrarnos como danadores y otra cosa es al final donar. Para registrarnos, los únicos requisitos es, debemos tener entre 18 y 44 años de edad, y esto es por un tema biológico, porque lo que buscamos es que las células madre o la médula ósea estén, digamos, jóvenes para que estén más fuertes y el tratamiento sea un poco más exitoso. Y dos, no padecer ninguna enfermedad congénita o degenerativa, del tipo lupus, artritis reumatoide, diabetes no controlada, hepatitis B o C, vivir con VIH o algunas mucho más específicas que se pueden revisar. Hay un listado completito de las enfermedades que no nos permiten registrarnos y esto es porque las podríamos transmitir por medio de la donación. Fuera de eso, todos podemos registrarnos. De ahí a que resultemos compatibles con un paciente puede pasar tres meses, cinco años, lo más probable es que nunca resultemos compatibles porque es bien complicado. Si resultamos compatibles, entonces ya inicia el proceso de donación y el proceso de donación inicia con una llamada en la que te hacen saber que resultaste compatible. Tú dices en esa llamada si sí estás interesado, si sí puedes hacer la donación y si dices que sí, se te hace un estudio de sangre para saber que tu salud esté en óptimas condiciones para poder hacer la donación porque en ningún momento se pretende afectar al donador. Dos, si todo está bien, se te hace saber el método de donación por el al que te someterás. Como les decía, yo me registro en VidaMatch y si resulto compatible, dependerá de con qué paciente resulto compatible, cuál sea su necesidad y entonces me dirán, ¿sabes qué? Necesitamos que dones médula ósea o necesitamos que dones células madre. No podemos registrarnos y decir, oye, yo solo quiero donar células madre porque no sabemos qué necesidad va a tener el paciente en caso de que resultáramos compatibles. Ok, a ver, Alex, para saber la compatibilidad que me imagino que es donde está precisamente la complicación para, bueno, como tú decías, ¿no? Si muchas veces entre la familia no es compatible, imagínate. Primero que nos toman una muestra y ahí se queda la muestra para precisamente cuando haya alguien que necesite, se ponen a buscar en los registros, ¿quién pudiera ser compatible? Sí, les cuento rapidísimo. El registro es bien sencillo, toma de 10 a 15 minutos. Básicamente lo que necesitamos son tres formatos. Completamos uno, que es un tríptico en el que les pedimos datos básicos de contacto. Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, redes sociales, si nos las quieren compartir, y un par de contactos externos para localizarlos en caso de que cambien de domicilio o de teléfono. Esto es para poder localizarlos. Número dos, hay un aviso de privacidad en el que les hacemos saber que ustedes son dueños de sus datos, que se pueden dar de baja en el momento que así lo decidan, que no podemos compartir sus datos con terceros ni usarlos con otros fines. Necesitamos su firma ahí, listo. Y tercero, y el más importante quizás, la muestra de su ADN. La muestra se toma con un par de hisopos, cotonetes, uno por cada mejilla, por dentro, diez segundos cada uno. Esa muestra es la que nosotros enviamos a nuestro laboratorio en Estados Unidos. En el laboratorio tipifican el ADN, y entonces, literal, como preguntabas, Maro, funciona como un software. Así como las aplicaciones estas para encontrar pareja o de ligue, así. Aquí tipifican nuestro ADN, digamos que le ponen un numerito, lo suben a esta base de datos mundial, y cuando un paciente necesita este tipo de tratamiento, su médico le hace la misma toma, se llama HLA, el estudio, tipifican el ADN del paciente, y entonces suben su código, lo suben a la base de datos, y entonces el software lo que hace es buscar compatibilidad del 80% para arriba. Si esto sucede, entonces se da el match, que puede haber con más de una persona, o si un paciente pudiera resultar compatible, supongamos con tres, uno con uno en un 82%, con el otro en un 91%, y con el otro en un 94%. Entonces ahí, dependiendo de la situación de cada uno de los posibles donadores, es que se revisa y se empieza el proceso de donación, pero básicamente así funciona. Interesante. Bueno, mira, muy, muy interesante, aquí nos está comentando Patti de León, le mandamos un saludo allí en California, y dice, no sabía que Be The Match era internacional Children's Hospital, Los Ángeles tiene una oficina en el hospital, precisamente, es que ella trabajaba ahí, y pues este, también, Yasmín Fajardo dice, también quiero saber, ¿hay algún costo para el donador? No, nosotros, como Be The Match, cubrimos todos los costos del donador, este, es decir, al donador no le puede costar ni un peso, si tiene que viajar para hacer la donación, hospedarse, los alimentos, y demás, inclusive para un acompañante, nosotros como Be The Match, cubrimos todos esos costos, y también tenemos otra parte, hay dos becas para los pacientes, como les digo, nosotros somos un registro, no atendemos a los pacientes, los pacientes se atienden en hospitales públicos y privados en México, este, y a través de nosotros buscan a su donador, si lo encuentran, nosotros tenemos dos llamadas becas, la primera es la tipificación, el HLA, que puede costar entre 4 y 14 mil pesos por persona, dependiendo, tipificamos al paciente y a sus familiares, a sus papás y sus hermanos, para ver si ahí lo encuentra o si tiene que buscar en nuestra base de datos, y dos, hay algunos pacientes que pueden solicitar una beca de hasta 20 mil dólares para cubrir parte de los costos de todo el tratamiento. Wow, hombre. Está padrísimo. Oye, a mí sí me gustaría ser parte de esto, de manera, no sé, dónde me puedo comunicar con ustedes, tiene una página, algún número, dónde puedo mandar mis datos, ya lo dijiste que a través de un correo, ¿no? Ya lo mencionamos por ahí. Hay una forma. Perdón, les cuento rapidísimo, justo por la pandemia, nosotros usualmente nos presentamos en eventos masivos, en escuelas, en empresas, o en todas estas partes en donde haya, pues, mucha gente para poder llegar a más personas y que se registre quien así lo decida. Por la pandemia, estamos todos en casita, entonces lo que estamos haciendo es que podemos enviarles ahora el registro hasta sus casas. Entonces, ya sea, si estamos en las, en las zonas conurbadas, en donde tenemos representantes, ya sea que con un mensajero local se los hagamos llegar y así mismo lo regresen, o por medio de DHL, a través de, les hacemos llegar el registro y con una guía prepagada completamente gratis para el donador, nos lo puede regresar. ¿Cómo solicitar su kit? Pueden entrar a la, a nuestra página web, que es www.bidematch.org.mx y en la página principal hay un botón que dice quiero ser donador. Le picamos ahí y después dice solicitar mi kit en mi casa y ahí nada más nos van a pedir unos datos básicos para que nosotros, en un lapso no mayor a 15 días, alguien de nosotros se ponga en contacto con cada una de las personas que solicite su kit y así podamos ponernos de acuerdo, resolver cualquier duda. Lo importante aquí también, como ustedes lo decían al principio al respecto de, de, del narcisismo y de, y de cuánta información hay y cómo es importante también este, estar informados, lo que nosotros buscamos sí, obviamente, es incrementar el número de registros, porque nosotros como mexicanos tenemos un ADN, pues digamos, diferente por todas las mezclas que hay en nuestro país, entonces incrementar el número de registrados en México es nuestra misión principal, pero también informar, que la gente sepa, que nos conozcan, que sepan que existimos y que puedan acudir a nosotros también en caso de necesitarlos. Tenemos un, un estimado, mi querido Alex, de cuántas personas en México se inscriben a este programa cada año? No tenemos un cada año, nosotros en México llegamos en dos mil diecisiete, tenemos tres años operando y al día de hoy tenemos cincuenta y cinco mil personas registradas. Suena bastante bien, es un logro bastante grande, la verdad, si pensamos que vivimos en un país con ciento veinte millones de habitantes, en realidad no tenemos ni al uno por ciento. Si pensamos además que como les decía, solo uno de cada cuatrocientas treinta personas registradas va a donar, en realidad tenemos como a ciento cincuenta personas reales en nuestro país para una necesidad de alrededor de seiscientos niños, solamente niños al año que van a necesitar este tipo de trasplante en México. Entonces, si hacemos las cuentas estamos súper bajos. Qué barba. Oye, una pregunta que se me ocurre ahora, la gente que se va a preguntar, bueno, yo quiero donar, sí, pero ¿qué pasa después cuando donan médula? ¿Se regenera la médula? ¿Cuáles son los riesgos? Donar médula ósea o células madre es muy parecido a donar sangre, porque es muy sencillo y porque además exactamente regeneramos. En menos de una semana nosotros ya regeneramos, sea médula ósea o células madre, se regeneran. Entonces, lo que donamos ni siquiera lo perdemos, en realidad lo regeneramos, y listo. Bueno, yo creo que no hay pretexto, ¿no? Yo creo que no hay pretexto, y toda la gente que nos está viendo, la gente que nos va a ver, yo creo que vale mucho la pena, pues, dar una esperanza de vida. Me estabas comentando, Alex, que solamente es hasta los cuarenta y cinco años. Hasta los cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro con once meses y veintinueve días. O sea, un día antes de que cumplamos los cuarenta y cinco, nos podemos registrar. Sin embargo, como les decía también, así como no solamente buscamos registro, sino también informar y llegar a las personas para que sepan que existimos, si las personas, si alguien está interesado, pero no puede o no quiere registrarse porque esto es altruismo y no es obligatorio, hay otras formas de apoyar a la causa. Pueden hacer voluntariado y ayudarnos a llegar a más personas, ayudarnos a organizar grupos para poder darles charlas en donde informemos y resolvamos dudas. Hay la posibilidad de hacer aportaciones económicas recurrentes o de una sola ocasión, también en nuestra página web. Y también tenemos por ahí para algunos estudiantes, si hay estudiantes interesados en hacer el servicio social con nosotros, pueden ponerse en contacto para que nosotros busquemos a través de su escuela, entrar al programa de servicio social y así tener más y más aliados que nos ayuden a llegar a más y más personas. Pues mira, de entrada cuenta, cuenta con Leo, yo ya no puedo porque yo tengo 51 años, pero mi querido Lito todavía aguanta y aguanta un piano, y aguanta un piano, entonces mi querido Leo, de una vez. Sí, no, no, es que mira, sí es cierto, es importante el tema de la donación, yo he donado sangre en dos, tres ocasiones y la verdad es que se siente muy padre esa satisfacción de poder ayudar a alguien, pero no tanto el propio, sino el de poder ayudar de verdad a alguien que lo necesita, eso es algo que no todos lo hacen, ¿no? O sea, que muchos tienen miedo, muchos que por dudas, incertidumbres, mala información, hay información que luego está mal manejada y que se dejan guiar por otro tipo de cosas que ni siquiera son, y este, yo los invito, la verdad, ¿no? Hago esta invitación a toda la gente que nos pueda llegar a ver a través de este video, que puedan meterse a bitematch.org.mx y que pidan el formato, ¿por qué no? O sea, la verdad es que está padrísimo, yo, yo como te lo dije hace un momento, Miquel Alex, a mí sí me gustaría participar, ¿no? Este, igual meterme, ver de qué manera, y ser una de las personas que, digo, si sirve de algo, ya sea la médula ósea o mi, o el tema de las células madre, pues adelante, ¿por qué no donarlo? O sea, no vas a perder nada, vas a ayudar muchísimo, y eso es algo que de verdad importa bastante, y en estos tiempos es fundamental ayudarnos los unos con los otros, ¿no? Yo creo que es importante, así es que, Miquel Alex, de verdad, aquí hay alguien que puede donarte, si es que funciona y que se puede registrar sin ningún problema, ¿eh? Perfecto, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Leo, y sí, claro que sí, te podemos enviar tu registro a casa para que lo completes, y Maro, la verdad es que, como te decía, si tú no te puedes registrar con esto que estamos haciendo, con la simple oportunidad que, que me han dado que en su espacio, de venir y contarles a las personas que, que los ven, que los escuchan, que los siguen, un poquito al respecto, este, están haciendo también bastante, esto es parte de, de, de su contribución, de la contribución, justamente a esa cultura de la donación que pretendemos crecer y cambiar en, en nuestro país. Con mucho gusto, Miquel Alex, cuenta con nosotros para, para poder hacer llegar la información, no solo esta vez, sino hay que hacerlo en periódico y a ver qué se nos ocurre, algo se nos va a ocurrir, vas a ver, de ser algún evento, hacer algún en vivo, hacer algo con toda la gente que nos ve, y, y vas a ver que vamos a hacer algo inmediato, ¿no? Inmediato para que puedas tener ahí, y pues, los resultados. Es muy importante la labor que estás haciendo, como decía Leo, es muy importante estar unidos hoy más que nunca, y como mexicanos, como ser humano, que yo creo que la lección que nos ha dado precisamente esta pandemia es eso, y darnos cuenta que la vida es muy frágil, darnos cuenta que, pues, el día de mañana no podemos estar, los que estamos ahorita aquí presentes, ¿no? Entonces, qué mejor que dejar un legado, el legado de la vida, y poder ayudar a los demás. Esta es una labor extraordinaria, muy bonita, y por supuesto que esas labores las apoyamos al cien por ciento, Miquel Alex. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, por la invitación, y, 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 pues, por todo. Hay que, hay que tratar de llegar a más personas. Oye, mira, aquí nos están diciendo, Miquel y Admin Fajardo, que, bueno, yo no lo había pensado, pero ahora que se llena el formato y demás, dice, deberías hacer un live, este, Leo, cuando tomen tu muestra, para que la gente vea qué tan fácil es hacer la donación. Pues digo, si me lo permiten, adelante, o sea, si me lo permiten, adelante, lo subimos, y con todo gusto que la gente pueda ver que no es, no es complicado, finalmente creo que es algo muy sencillo. Si tan solo cuando vas a donar sangre, te sacan la sangre, si te dan, es más, al final te dan un jugo, una manzana y algo para que puedas, no te marees, y es, es súper, es súper rápido también. Entonces, yo creo que muchas veces estamos sentados en el sillón viendo dos, tres películas en un día, y yo creo que es el mismo tiempo que podemos tardarnos en ir y donar, y sin ningún problema, ¿eh? O sea, ese tiempo puede ser mejor aprovechado que estar en casa, ¿no? Digo, se vale descansar, pero ¿por qué no mejor ir a donar? Claro. Claro que sí, este, si quieres, nos ponemos de acuerdo, y por supuesto, muchísimas gracias. Ahora le puedes me darles. Por el apoyo y por la idea. Vale la pena, ¿eh? Sí, sí me gusta esa idea, hacer un live, y si no se puede hacer un live, a lo mejor, no sé, por, por la asepsia, por lo que tenga que ver ahí en el lugar, lo tomamos, lo grabamos, lo grabamos con, con mucho cuidado, y luego lo, lo pasamos aquí. Exacto, exactamente. ¿No? Sería perfecto, me gusta, me gusta la idea. Pues fantástico, necesitamos más exposición de esto, así es que compartan, por favor, este video, y vamos a hacer algo más adelante, ¿por qué no hacer una videoconferencia, no? Si ya se, se tuvo la videoconferencia más importante a nivel mundial cuando empezaba esto del Zoom, ¿por qué no hacer una de nosotros con este tema, que también es importantísimo, y también a nivel mundial? Así es que necesitamos más exposición a toda la gente que nos está viendo, que compartan, que compartan esta información, y métanse a Be The Match México, y ahí van a ver todo, todo, todo lo que necesitan, y nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, mi querido Marito, Alex, para ver cómo le hacemos en el tema de, de la donación, ¿no? Conmigo, y pues adelante. Muy bien, muy bien, pues ahí está, mi querido Alex, amigos que nos vieron hoy, pues muchas gracias, yo creo que ya nos vamos, mi querido Leo, y recordar que mañana, mañana tenemos, va a estar con nosotros Selena, mañana sí tenemos programa igual en vivo, va a estar Lenita, así que no se lo pierdan, y el jueves también tenemos programa, por supuesto, solamente el viernes, tenemos un repetido, pero de ahí afuera todos los días estamos en vivo. Alex, muchas gracias, hermano, lo que necesites, estamos, estamos ya en línea, estamos ya conectados, si me permites, le voy a dar a Leo tu teléfono para que se pongan de acuerdo, y pues toda la gente, toda la gente que esté interesada en donar, si quieren, bueno, pueden escribir a mí con mucho gusto, yo les paso el teléfono de Alex, o ya tienen la página de internet para que sea, para que sea más rápido y expediente. Así es. Oye, pues vámonos, Alex, mucho, mucho gusto y muchas gracias. Que estén muy bien, gracias. Feliz año, mi querido Alex, feliz año. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, nos vamos, esto fue su programa Los Sobrevivientes de UNED Radio, hasta la próxima, mi querido Marito, nos vamos. Nos vemos, bye-bye. Adiós.